Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como veis en el título os voy a enseñar 8 favoritos durante estos primeros meses del año. Y bueno, he estado escogiendo y la verdad que tengo muchos favoritos, muchos productos que me gustan, pero bueno, he querido destacar algunos de los que no suelo enseñar habitualmente, para variar un poquito. Y bueno, os he elegido por un lado productos de tratamiento o de cuidado, limpieza y demás, y luego productos de maquillaje. Entonces, un producto que os quiero enseñar, que me encanta, es este de aquí. Está un poco cochinante el envase porque está de estar en la bañera. Es un esfoliante de la marca Bielenda y en este caso es de aguacate. Os lo voy a enseñar, es así. El olor es una pasada. Además, esfolia muy muy bien la piel y como entre sus ingredientes tiene como aceite, a la vez que te esfolias y eliminas las células muertas, también te está hidratando la piel, con lo cual me encanta, porque consigo dos efectos con un solo paso y ya sabéis que hay que intentar aprovechar el tiempo al máximo. Así que os lo recomiendo. Además, es bastante barato y lo compré, bueno, ahí atrás en una feria de belleza, pero en cuanto lo termine, como ahora sí hay una tienda en Cornea que la venden, que fue, es un solarium que os enseñé en un blog hace unos días, tiene productos de la marca, pues cuando la cabe irá por más. Así que ahora puedo utilizarlo muchísimo. Continuando con los productos así más de cuidado corporal y demás, otro producto que me está gustando muchísimo es este gel íntimo activo de la farmacia LP de Ariana Fernández. Son productos que tienen ellos en exclusiva y están muy muy bien. Siempre hace muchísimos años que utilizo productos específicos para la higiene íntima, ya que es una zona pues que cuando utilizaba un jabón normal, pues solía a lo mejor tener alguna infección o no me sentía tan cómoda. Y la verdad que con este, genial. Lo llevo utilizando desde que en este caso me lo regalaron, pero bueno, aunque me lo hayan regalado no quiere decir que sea por eso, por lo que me gusta, sino que considero que es muy muy bueno, mejor incluso que otras marcas más conocidas y estoy muy muy contenta. Es un bote que da para muchísimo porque contiene 250 mililitros y la verdad que la cantidad que se utiliza es muy pequeña porque limpia muy muy bien, pero cuando lo termine sin duda que lo volveré a comprar. Ahora ya a rostro. De rostro hace unas semanas que compré este limpiador de la marca Glam Low en Sephora porque estaba de liquidación y desde que lo tengo lo estoy utilizando todos los días cuando me baño. ¿Por qué? Porque este por ejemplo no es el resto, pero este es de color gris y mancha un poco. Entonces me gusta más utilizarlo en la bañera porque así me lavo, me limpio con la ducha y punto. Yo tengo en la zona estos poros de por aquí y por aquí bastante dilatados y desde que lo utilizo los tengo bastante más limpios, por lo cual me gustan muchísimo. Como he visto que tienen bastantes unidades en Sephora, estoy esperando a ver si lo rebajan un poquito más. Creo que está a 15 euros, pero 10-15 euros no estoy segura. Pero bueno, como me va a durar bastante todavía no lo he comprado. Voy a esperar un poquito más a ver si lo rebajan un poco y comprarme otro, pero está muy muy bien. Este es para pieles problemáticas y con imperfecciones, poros dilatados, es matificante y clarificante. Yo en cuanto al cerrar los poros pues no os puedo decir, la verdad tampoco me he fijado mucho, pero en sí me gusta mucho. Y también por tratamiento facial, otro de mis favoritos es esta mascarilla de Nars. Tiene este bote así y la puedes utilizar de las dos maneras, o bien aplicándotela y quitándotela al rato o dejándola toda la noche. Yo la verdad que, bueno, dicen que si te la pones con 5-10 minutos es suficiente, pero yo prefiero dejármela toda la noche. No me cuesta nada y prefiero dejarla que siga tratando un poquito en esa zona. Así que me encanta. Esta no me acuerdo del precio, pero bueno, podéis aprovechar algún descuento de Sephora o si en vuestro cortingeles pues tienen stand de Sephora o Corner, como le queráis llamar, podéis aprovechar un descuento. Os animo a probarla. Yo la compré porque había otra chica que hablaba muy bien de ella, Carmen Vázquez, creo que es por Instagram. Y la compré sin dudarle, la verdad es que estoy encantada. Seguimos con tratamiento, queda un solo producto, o cuidado. Y es este spray para después de la ducha de esta marca, cottage, no sé si os lo enseñé alguna vez. Es de pomelo, creo que es. Creo que es esa la traducción, no viene en castellano, es esta frutita de aquí. Seguramente las que sepáis inglés lo podéis traducir. Y bueno, realmente es como un tónico para después de la ducha y me encanta por eso, porque salgo de la ducha y muchas veces tengo que salir de la ducha pitando para vestirme o lo que sea. Y con esto genial, me lo rocío, me lo esplazo un poquito y se absorbe inmediato. Así que muy bien, como veis ya va por aquí. Y bueno, estoy intentando darle uso para terminarlo y coger otras cremas que tengo, pero me encanta. Esto en cuanto a tratamiento. Como veis os he enseñado cinco dos de maquillaje. Son cuatro, entre comillas, tres. Y el primero que os quiero enseñar es esta protección solar con color de la marca Pivita. La verdad es que ofrece una cobertura muy buena para el día a día, con muy poquita cantidad es suficiente para todo el rostro. Y además de protegernos contra el sol, o sea, contra los rayos solares, ayuda, si tenemos alguna manchita, perdón, por el rostro, nos ayuda como tratamiento para eliminarla. Lo que sí os animo a que probéis el color para ver si, los tonos, para ver si os va bien a la piel. El mío es el tono más claro y se me queda un poquito oscuro. Entonces tengo que tener mucho cuidado de difuñarlo bien. Pero el producto en sí me encanta. Otro de mis favoritos, sin duda, os lo he enseñado un montón de veces, es este corrector de aquí, de Maybelline. Es el borrador. Va por aquí. La verdad es que le doy bastante uso. Como veis soy una persona con muchas ojeras. Estoy a cara lavada porque prefiero grabaros este vídeo. Y como luego me voy a ir a pasear, pues quiero que me dé un poquito el sol en la piel. Porque sabéis que también es bueno que nos dé el sol. Y bueno, me encanta. Cubre muy bien, con muy poquita cantidad es suficiente. Lo que sí, no termina de neutralizar del todo si tenéis la ojera oscura. Pero bueno, es perfecto. Para el día a día está muy, muy bien. Y luego, por último, os quiero enseñar estos dos productos de Color Pop. Realmente es en sí el mismo producto. Es el Lipi Stick. Y me encanta. A mí me lo regalaron por mi cumpleaños. Me regalaron dos. El Popin y el Cami. Y me encantan. Duran muchísimo. No son mate en sí, pero queda ese efecto mate. Duran muchísimas horas. Cuando los utilizo, todo el mundo me pregunta cuáles son. Porque se asombran de la duración. Y están muy, muy bien. Sabéis que a día de hoy Color Pop envía a España. A unos precios desorbitados. Así que, si os apetece comprarlo, pues es mejor que lo hagáis a través de Shippito. O a través de alguna página similar. Este, por ejemplo, es este de aquí. Y la verdad es que me encanta. Y bueno, estas eran las cositas que os quería enseñar. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.